Un vacío en mi corazón, mil historias de frustración No encontraba una señal hasta que te vi No imagino la sensación que te lleves todo el dolor Y mi vida sin condición te doy a ti Yo estaba perdido, solo y sin destino Pero tú llegaste a mí para darme el amor Déjame amarte, quiero sentirte Quiero mirarte a los ojos y ver Que puedo estar ahí Junto a ti No imagino la sensación que te lleves todo el dolor Y mi vida sin condición te doy a ti Yo estaba perdido, solo y sin destino Pero tú llegaste a mí para darme el amor Déjame amarte, quiero sentirte Quiero mirarte a los ojos y ver La razón de mi existir Sobre ti puedo ver Déjame oírte Quiero escucharte Quiero saber Quiero saber Que me dices que sí Que puedo estar ahí O pa' ti Quiero sentirte Déjame amarte Quiero sentirte Quiero mirarte Quiero mirarte a los ojos y ver La razón de mi existir Sobre ti puedo ver Déjame oírte Quiero escucharte Quiero saber Que me dices que sí Quiero sentir Que puedo estar ahí Junto a ti Junto a ti Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir